Bienvenidos, bienvenidos, esto es Gente de Opiniones, nos encanta que nos escriban, también que nos vean, nos están mandando un recadito aquí, que saludemos a Camila, así que Camila, buenas noches, sabemos que eres asidua televidente de Gente de Opiniones y hoy como ayer tenemos nuevamente una mujer, fíjense que interesante, ¿cuándo había habido una mujer al frente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria? ¿Verdad que nunca? Bueno, pues estamos en este momento con la licenciada Carla Álvarez, quien es la primera mujer presidenta de lista, buenas noches. Buenas noches, María Teresa, ha sido un gusto estar aquí con ustedes en Gente de Opiniones. Bueno, un poco de diagnóstico, asume usted el primero de junio esta nueva tarea que le otorga el presidente Salvador Sánchez Serén, ¿cómo se encuentra esa institución? Bueno, no puedo negar, María Teresa, que en el quinquenio que acabamos de pasar, que estaba al frente del presidente Mauricio Funes, ha habido mejoras, ha habido un avance de la institución, por supuesto que falta mucho, ¿verdad? Todavía nos encontramos con una deuda histórica para la entrega de escrituras y eso es el reto que vamos a enfrentar en este quinquenio. Bueno, si bien ya en el primer gobierno del cambio, del FMLN, se avanza en esta tarea, pero también hay otros nudos que por ahí se encuentran en la lista, incluso una de las recorridos históricos de esta institución, se hablaba también de malversación de fondos, de robo a la institución, ¿ha habido alguna denuncia? ¿Tienen ustedes concreto que es parte de la problemática? Claro, quiero recordarte que estoy apenas un mes, cumpliendo un mes de estar al frente de la institución, ahorita estamos haciendo un diagnóstico, estamos pues reorientando todos los fondos, toda la infraestructura para poder dejar un mejor aporte o dar un mayor aporte al sector campesino, decirte que lo que nos ha encomendado nuestro presidente de la República es transparencia, efectividad y austeridad, pues en relación a la transparencia estamos haciendo los estudios, los análisis respectivos para un momento determinado, pues si se encuentra o si fuera el caso de cualquier situación ilícita o actos de corrupción, pues no nos va a quedar ninguna duda de poder interponer la denuncia si fuera el caso. Sí decirte que hubo un pasado, hubo un pasado en el cual el presidente Mauricio Funes me permitió estar seis meses en el 2009 al frente de la institución y sí se encontraron indicios de corrupción, indicios que posteriormente la fiscalía tuvo a bien presentar los requerimientos fiscales ante los tribunales de justicia y tengo entendido que en unos casos aceptaron, fueron confesos, verdad, de haber malversado los fondos del Estado y en el otro caso, pues que tengo entendido que está en vista pública ante los tribunales de nuestro país. En la aceptación, ¿cuánto fue el dinero que se aceptó que hubo malversación? Mira, son dos casos. El primer caso en el cual pues los expresidentes de la institución fueron confesos, fueron reos confesos, verdad, valga la redundancia, confesaron ante un tribunal de justicia de que sí habían usado, habían malversado los fondos del Estado, asignaron parcelas, en este caso 514 inmuebles, a campesinos que no eran campesinos. No obstante, la ley del Lista nos da como requisito, verdad, que la transferencia de tierra se va a hacer a campesinos sin tierra. Y este es el otro caso de un famoso convenio interinstitucional que se dio con el Ministerio de Gobernación y la institución, contrataron a muchas personas, verdad, que lo que hacían era un trabajo de territorio a favor del Partido Arena, pero nunca le dieron cumplimiento a ese convenio, por lo tanto, pues, se gastó, verdad, un aproximado de más de dos millones de dólares, verdad, que son fondos del Estado, fueron mal utilizados, fueron mal reorientados, y ese es el otro proceso que están enfrentando, pues, los expresidentes ante los tribunales de nuestro país. Bueno, toda una tarea todavía por esclarecer esta situación y que ojalá que los operadores de justicia, la fiscalía actúe de forma pertinente y también rápida, ¿verdad? Presidenta, en este sentido, si hablamos de ciertos nudos, por ejemplo, entenderíamos que Lista, si nos cuenta un poco cuáles son las grandes políticas que tiene, en qué basa su trabajo, antes de entrar a la entrega de títulos de propiedad. Sí, el espíritu de la institución como tal por el cual fue creado es la transferencia de tierras a campesinos y a campesinas de nuestro país, en lo cual, pues, muchos están en diferentes programas, verdad, incluso uno de los acuerdos de paz, en la cual es nuestra obligación reivindicar a este sector, verdad, con la transferencia de tierras, así como también, pues, hacer justicia para con ellos, en el sentido de que hay muchos campesinos y campesinas que pasaron más de 20 años esperando su escritura. Decirte, María Teresa, que la deuda histórica es tanto que incluso tenemos escrituras pendientes de 1950 en adelante. Quiero decirte de que anteriormente, pues, estaba el Instituto de Colonización Rural, posteriormente estaba la Reforma Agraria, que vino la Reforma Agraria y luego Finata. Entonces, ese es el reto que nosotros estamos enfrentando en este momento, hacer justicia con nuestra gente, con nuestro sector campesino, verdad, y evitar, pues, que muchas personas sigan muriendo, porque hay muchos que ya murieron esperando su escritura, esperando su transferencia de tierras, esperando esa certeza jurídica y hoy, pues, les ha correspondido a las esposas, si es que viven, a los hijos o a los nietos o bisnietos. Entonces, esa es una deuda histórica, por eso te insisto que es una deuda histórica, que nosotros tenemos que darle cumplimiento de una u otra manera en este quinquenio. Interesante que sea también una mujer licenciada en derecho al frente de la institución, porque mucha de la problemática seguramente está también en esta forma de asignación legal de tierras que no se ha cumplido, que a lo mejor ha habido también trampas de ley del pasado. ¿De qué manera los operadores de justicia y ustedes se están poniendo como en orden en esta situación? Sí, mira, bueno, el actual ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Hortés, que estuvo al frente de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, nos dejó dos legados importantes. Uno de ellos es el decreto 632, verdad, que es una reforma a la ley del régimen especial de las tierras en propiedades de las asociaciones cooperativas. Con este decreto, que es una reforma al decreto 719, vamos a beneficiar, por ejemplo, a más de 10.000 colonos. Colonos que por una u otra manera los directivos de las cooperativas no podían transferir las tierras, unos porque no tenían derecho, otros porque no estaban asociados, etcétera, etcétera. Otros porque en realidad los utilizaban como piones de dichos inmuebles, otros porque la Junta Directiva decidía alquilarles las tierras. Hoy, con este decreto, nosotros vamos a beneficiar a más de 10.000 colonos. Entonces, eso es importante para nuestro país, transferirles la tierra a estas personas, que te digo, insisto, es una deuda histórica que también tenemos con ellos y vamos a ver, a tratar la manera de solventarlo en este quinquenio. Cuando hablamos de la entrega de tierra a estos colonos, ¿de qué cantidad de tierra se habla? Mira, son de la mayoría de cooperativas de nuestro país. Ahora, es una decisión propia de la cooperativa que nosotros vamos a estar vigilantes para la transferencia de tierras. Puede ser una parcela, ¿verdad? O dependiendo del área de la distribución en la cual contenga la cooperativa como tal. Puede ser media manzana, puede ser una manzana. Lo importante de aquí, independientemente del área, es transferirle la tierra a los colonos. El compromiso está ya dado. Habría tiempos en los que esto se debe cumplir. Seguramente no van a ser los primeros 100 días, pero sí a lo largo de un periodo corto. Claro. No vamos a esperar 20, ni 15, ni 30 años, obviamente. Vamos a aplicar este proyecto de ley, que ya es ley de la República, valga la redundancia, lo vamos a aplicar lo más pronto posible, ¿verdad? Para que ellos tengan esa certeza jurídica. ¿Cuál es la relación que tiene el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, con otras instituciones del Estado? Y explicarnos cuál es también esta relación. O sea, existe el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y la instancia, el ISTA, ¿cómo opera? Sí. No solamente tenemos relación, en este caso, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que está al frente el Ministro Oreste de Ortez, sino que también tenemos relación, por ejemplo, con el Centro Nacional de Registro. Ya estamos ejecutando un convenio que fue parte de los 100 días, ¿verdad? Estamos ejecutando un convenio en el cual la misión es instalar cuatro células catastrales, que son los que nos van a ayudar a agilizar el trámite de inscripción de escrituras, de registro de escrituras. Eso es importante para nosotros, porque una vez agilizado ese trámite y dándole cumplimiento a ese convenio, pues obviamente nosotros, de esa manera más expedita, vamos a entregar las escrituras a personas, ¿verdad?, que califiquen como campesinos sin tierra o, en su defecto, aquellas áreas que se determinan con vocación para vivienda. Ese es el espíritu que tenemos con el Centro Nacional de Registro. Te digo, firmamos ya ese convenio. Ese convenio está vigente y es una de las maneras por las cuales ellos nos van a ayudar a nosotros para poder culminar o ejecutar el Plan de los 100 días. Dentro de las organizaciones sociales, en el caso del área agrícola, campesinos, campesinas, ¿ustedes trabajan de la mano con estas organizaciones sociales? Sí, mira, en el 2009 uno de mis propósitos era entablar mesas de diálogo, mesas para resolver la problemática que también ellos enfrentan y lo estamos llevando a cabo. Nada menos la otra semana ya tengo tres reuniones programadas con organizaciones importantes en nuestro país que su lucha también ha sido histórica en pro de los beneficios del sector campesino y estamos en armonía. Estamos sentados, ya estuvimos con varias, las primeras conversaciones, ya entramos de lleno a ver cómo vamos a enfrentar a través del diálogo y cómo vamos a resolver la diferente problemática de nuestro país que la tenemos programada para la próxima semana. Para una mujer, el tener esta área de trabajo que, digamos, el modelo, el estigma, ha sido que siempre está un hombre al frente de lo que es la tierra, de lo que es el trabajo con los campesinos, sobre todo, porque a veces se invisibiliza mucho a las mujeres que hacen esta labor. Por supuesto. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es estar al frente de la institución? Pues mira, he llegado a identificarme tanto con el sector campesino de que muchas mujeres se alegran, verdad, muchas mujeres se han alegrado de que yo haya llegado nuevamente a la institución. Hubo tanto así que hubo una persona, un hombre, por cierto, que me dijo oye, lista, va a tener aroma de mujer. Entonces, eso... Como la novela de café con aroma de mujer. Entonces, eso para mí es importante porque es un hombre el que lo está reconociendo. Ahora, por otro lado, sí nos va a costar porque todavía estamos estigmatizadas, verdad, por cierto sector, pero yo creo que a esta altura se ha superado bastante, verdad, hombres que sí aceptan sugerencias, les satisface de que esté al frente de la institución y para mí eso es importante. Y si hubieran ciertas inquietudes o ahí, lo que nos va a demostrar la capacidad, verdad, es el trabajo mismo. El trabajo mismo que nosotros vamos a resolver en este caso al sector de los hombres y que yo no le veo mayor inconveniente. Hasta ahorita te digo, no he recibido rechazo alguno por parte del sector, específicamente por parte de los hombres, más al contrario, pues lo han visto con mucho beneplácito, lo han visto con mucha alegría, he recibido muchas felicitaciones por parte del sector, en este caso de los hombres y para mí, pues, me satisface. Yo creo que lo que estuvimos al frente de los seis meses en el periodo de 2009 nos ayudó mucho para identificarnos con el sector, para poder socializar con el sector y yo creo que eso dejó por sentado, pues, de que efectivamente las mujeres tenemos capacidad para estar al frente de las instituciones, tenemos capacidad para socializar, tenemos capacidad para demostrar la equidad, verdad, tanto entre hombres como para mujeres y creo que no es ningún obstáculo para poder desempeñar esta tarea tan difícil y como tú lo dices, históricamente, soy la primera mujer con mucho orgullo, verdad, decírtelo de esa manera, la primera mujer que está al frente de una institución que por muchos años fue dirigida por hombres. Eso es importante. Ayer hablábamos con la doctora Banda Piñato aquí en Gente de Opiniones, ella es la secretaria de Inclusión Social y le decíamos que era muy importante, sobre todo para la niñez, las niñas que ahora ven mujeres presidentas de instituciones, mujeres secretarias, mujeres ministras, ojalá dentro de poco una mujer presidenta de la República, pero que entonces ya van formándose un modelo en que las mujeres no solamente tienen capacidad, sino que estamos en una sociedad que empieza a romper esos esquemas un tanto masculinos, machistas. Claro, claro, por supuesto. Mira, nosotros también estamos obedeciendo al mandato de nuestro presidente, decirte con certeza, verdad, y que le consta a la población campesina que no somos funcionarios de escritorios. Entonces, decirte que en la primera semana, bueno, lo que ha transcurrido en este mes, ya visitamos la mayor parte de la República, ya nos hemos reunido con cooperativas, con asociaciones, con personas individuales, beneficiarios individuales, hemos tenido pláticas, verdad, conversaciones para ver cuál es el problema y lo hemos hecho en los cantones, en los caserillos, en las ciudades, y eso lo ha visto muy bien la gente. Entonces, eso te demuestra también de que el hombre cuando ve que la mujer puede, que llega hasta sus hogares, que llega hasta su origen, a los caserillos, pues quiera si o no existe, verdad, un cierto respeto y lo ve de manera aceptable, verdad, de que estamos llegando a las diferentes ciudades, te digo, y para nosotros es placentero. Hemos destinado días, prácticamente hemos destinado viernes y sábado para las visitas en los municipios, en los cantones y caserillos, y que es parte, pues, de nuestra labor ese acercamiento a ese sector que con una u otra dificultad no pueden llegar a las instalaciones de la institución. Nosotros tenemos los medios y nuestra obligación es llegar al sector campesino y lo estamos haciendo. Yo creo que ese también es un modelo que ha implementado el propio presidente, el presidente la primera visita la fue a hacer al Hospital Rosales, acaba de estar en la comunidad La Palma, es un buen ejemplo de que los funcionarios y las funcionarias públicas no se queden en el escritorio, en cuatro paredes, sino que salgan a terreno. Eso mismo decía ayer la doctora Piñato. Pero en este sentido, además de que conocen más de cerca la realidad, ¿cómo es la relación en el caso de la gente que se dedica al café? Aquí hemos tenido a una mujer también, expresidenta de la Asociación Cafetarera, que ella habla mucho del cuido al medio ambiente, la naturaleza, todo este tema del buen vivir. ¿Cómo lo ve, cómo lo está haciendo o cómo lo va a visualizar el ISTA esto? Bueno, mira, nosotros tenemos dentro de todos los inmuebles que conforman y que son propiedad del ISTA, tenemos áreas naturales protegidas, que por Ministerio de Ley, tal lo dice la palabra, son protegidas. Estamos trabajando en eso para transferirlas a lo que es el Ministerio de Medio Ambiente para que haga buen uso de eso. También decirte que dentro de los programas que tenemos, que van al beneficio del sector, enfrascamos, insistimos también en la conservación del medio ambiente, que tanto lo necesita nuestro país, sino veamos los efectos del cambio climático que a la larga afecta a nuestro sector campesino por los subcultivos de maíz, por los cultivos de arroz, etcétera, etcétera. Entonces también estamos viendo en qué medida pues nosotros insistimos, ¿verdad?, en la capacitación, en el sentido de que la gente, nuestro campesino entienda que es importante conservar también nuestro medio ambiente. El hecho de que Carla Albanés venga de la Asamblea Legislativa y que haya estado, entiendo que es en la Comisión de Agricultura y Ganadería, en la Comisión Agropecuaria, ¿da un buen nexo y deja también un trabajo coordinado? Sí, bueno, tenemos relaciones con mujer, por cierto, con la nueva presidenta de la Comisión Agropecuaria, la diputada Audelia López, ¿verdad?, tenemos buenísima relación, al igual que con el resto de los diputados, y eso es importante porque vamos a necesitar de los diputados de todas las fracciones con las nuevas iniciativas de ley que vamos a presentar en aras del beneficio del sector campesino. Entonces, considero yo que hemos dejado las puertas abiertas, estamos pues a la disposición, en este caso, de la Asamblea Legislativa para cualquier duda que se requiera o en su momento pues para poder explicar las iniciativas de ley que se podrían presentar en un momento determinado ante la Asamblea Legislativa. Si hablamos entonces también de, imagino que ustedes ya tienen programado el desarrollo de la actividad agropecuaria, ¿qué está haciendo en este momento el ISTA por el desarrollo de estos programas agropecuarios? Por ejemplo, hay varias áreas, ¿en el área avícola hay algún tema que ustedes estén trabajando? Por supuesto, a nivel nacional tenemos implementado el programa de desarrollo agropecuario que va para el beneficio de las campesinas y campesinos. Bueno, la semana pasada estuvimos en La Paz y otros en San Vicente en donde depositamos muchos alevines, que en este caso Sendepesca nos está ayudando. Yo quiero agradecerle públicamente al director de Sendepesca por todo ese apoyo que nos ha dado y que por cierto, hacer un paréntesis, que hoy es el Día del Pescador, ¿verdad? Y eso es importante, lo cual envío un saludo a todos los pescadores artesanales y acuícolas que están celebrando su día. Entonces, a raíz de eso, nosotros estamos enseñando a mujeres y a hombres, ¿verdad? A la crianza de alevines, al sostenimiento de la agricultura familiar, que eso es importante, que nos ayuda a la economía. Y hemos tenido los resultados, los primeros resultados, los primeros avances, en la cual también se les da la asistencia técnica. En el ISTA pues tenemos agrónomos y agrónomas, ¿verdad? Tenemos también biólogos y biólogas que están ayudando a la asistencia técnica a todo este sector beneficiario para que una vez ellos ya se implementan, pues sean autosuficientes y con los mismos elementos o herramientas que nosotros les estamos brindando, contribuya a la agricultura familiar. Y ahí los vamos dejando. Una vez que ellos están capacitados, que son autosuficientes, pues nos vamos a otro sector, a otras áreas, a otras familias, a beneficiarlos con dichos programas. También tenemos el programa de vacunos, ¿verdad? En el sentido de enseñarles a nuestro sector a dónde colocar aquellas vacunas, al igual que en el sector de las aves, ¿verdad? Entonces, en todo eso pues nosotros les estamos ayudando. Vamos a profundizar en el próximo bloque de todas las áreas en las que está trabajando el ISTA y sobre todo en todo este tema de formación, de instalación de capacidades para que la población que se dedica al área agropecuaria y agrícola tenga mejores herramientas. Esto será al regresar. Recuerde que estamos en Cable Claro, Canal 75 y Canal 29 y en www.gntv.tv. No nos cambien. No nos cambien. Conversamos con la presidenta del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, la licenciada Carla Albanés. Y bueno, nos ha estado hablando de cómo se encuentra hasta el momento esta institución, de la cual ella es presidenta a partir del 1 de junio de este año. Nos estamos enterando de cómo están los programas de desarrollo agropecuario. Bueno, acaba de contarnos un poco con relación al área avícola, ¿verdad? Y bueno, acuerpamos también la felicitación a los pescadores y pescadoras que hoy están celebrando su día. Y quisiéramos profundizar un poquito más, dado que es un instituto salvadoreño de transformación agraria, entendemos que su fuerte también es la asistencia técnica. ¿Cómo estamos ahí de fuertes o qué falta para profundizar eso? Sí, decirte que el presupuesto con el que cuenta la institución es muy bajo, es muy poco. Contamos con 7 millones y fracción, ¿verdad? Solo imagínate que esa cantidad para dar cobertura a nivel nacional con el papel importante que es la entrega de escrituras. Este proyecto de desarrollo agropecuario surgió el año pasado, ¿verdad? Hay que reconocer que este es uno de los logros del quinquenio pasado, de la administración anterior, que nosotros pensamos retomarlo, lo estamos retomando, pero también darle un plus, ¿verdad? En el sentido de armonizar con otras instituciones, así como lo estamos haciendo con CEN de Pesca, con otras instituciones que tienen que ver con qué hacer con el desarrollo agropecuario de nuestro país, para ver cómo lo fortalecemos, cómo expandimos estos programas y cómo beneficiamos a muchas familias, a más de las que se está beneficiando. Porque se tiene programado beneficiar a 20 mil familias, ¿verdad? Con este programa, hombres y mujeres campesinas. Pero, ¿cuál es el objeto de este programa de desarrollo agropecuario? Bueno, incentivar al sector, ¿verdad? A que no vendan sus parcelas, que eso es importante, porque es lastimoso que después de esperar 15, 20, 10, 5 años, ellos a la vuelta que nosotros estamos entregando escrituras, procedan ellos a vender escrituras. Entonces, eso es totalmente lamentable y aprovechando, pues yo quiero hacer un llamado al sector campesino a que no vendan sus escrituras. Eso es una de las reivindicaciones que está haciendo el gobierno pasado y este gobierno de continuidad y que es importante que las conserven. Entonces, le estamos dando ese plus de que a la vez sus aves, su ganado y el área de la crianza de tilapias, ellos vean de que sí se puede, ¿verdad?, mantener en sus parcelas estos tipos, ¿verdad?, de logros con las diferentes áreas. Entonces, pero no solamente eso. Aparte que le estamos dando los insumos, les estamos enseñando a ser autosuficientes. Y te repito, una vez que ellos sean autosuficientes, pues procedemos a beneficiar a otras familias que también nos están llegando las solicitudes y nos están requiriendo ese apoyo, lo cual, indudablemente, lo vamos a tener que hacer. Para esto, el ISTA cuenta con personal técnico preparado. Cuenta con personal técnico, correcto. Y tiene, digamos, que parte de su funcionamiento, de su razón de ser, es que capacitar al área campesina. Claro, hay personas contratadas, ¿verdad?, profesionales, agrónomos, agrónomas, biólogos y biólogas, contratados específicamente para darle apoyo a este sector, ¿verdad? Son contratos profesionales, pero que en realidad nos han apoyado mucho a nivel nacional. Y hablando de las otras áreas, en la parte acuícola, hortalizas, ¿cuál es el programa que en ese momento ustedes están implementando? Bueno, estamos implementando el programa de alevines, ¿verdad? Estamos implementando el programa de hortalizas, la enseñanza técnica de cómo vacunar al ganado, de cómo vacunar a las aves, ¿verdad? El programa de hortalizas también ha tenido buenos efectos, en la cual, pues nosotros, no nos cabe duda de que el impacto ha sido grande, las expectativas han sido grandes, y eso es lo importante para nuestro país. Entonces, de esta manera, nuestro sector está valorando, ¿verdad?, la importancia de la obtención de sus parcelas. Y a la vez, pues, como te repito, está contribuyendo a la sostenibilidad familiar y a la economía familiar, que es importante en nuestro país, enseñándoles que sí pueden, ¿verdad?, que sí son productores y que son productoras y que para nosotros valen mucho. ¿El ISTA ha tenido relación con gobiernos amigos, cooperantes? ¿Ha establecido una relación de intercambio, tal vez, si no comercial por ahora, sí de formación con otros países? Fíjate que no. Lo estamos empezando, lo vamos a implementar, bueno, yo la otra semana tengo una reunión con el embajador de China-Taiwán con ese propósito, ¿verdad?, de ver cómo fortalecemos estos programas de desarrollo agropecuario. Pero históricamente, el ISTA prácticamente ha sido la cenicienta del Estado, no ha tenido el suficiente apoyo. Bueno, es más, pues, ha sido utilizado para fines electorales en el pasado, gente que ha sido engañada, gente que ha sido estafada, ¿verdad?, y hoy, pues, nos ha llegado el turno de reivindicar al sector, y en eso estamos trabajando. Muestra de ello que cuando yo llegué a la institución, el presupuesto era de dos millones. Vehículos de los años 70, de los años 80, que todavía están, ¿verdad?, que prácticamente ya es chatarra, estamos haciendo convenios con otras instituciones, ya tuvimos pláticas con el presidente de CEL, ¿verdad?, nos va a donar dos vehículos que para nosotros es importante transportar a las cuadrillas para hacer las remediciones, para hacer el levantamiento topográfico, que de esta manera, pues, vamos a proceder nosotros a agilizar la transferencia de tierra. Entonces, en eso estamos, ¿verdad?, en conversaciones con embajadores y con otros amigos y amigas que están en el Estado, funcionarios, que de una u otra forma, pues, nos están colaborando para sacar adelante en la institución. ¿Tendrán contacto ya también con Alba Alimentos, algo que tenga que ver con cómo desarrollan el sector? Bueno, obviamente en eso estamos, ¿verdad? Ya no cabe duda de que sí vamos a entrar en conversación, bueno, ya empezamos a entrar en conversación con algunos personeros de Alba Alimentos, que para nosotros va a ser importante el apoyo que nos van a dar, específicamente para aquellas personas que tienen sus inmuebles hipotecados, ¿verdad?, y que no pueden ser sujetos de créditos. Hoy con el decreto 719, pues, lo estamos analizando, lo estamos valorando, ¿verdad? Ahí va a haber un respiro para este sector, pero sí, indiscutiblemente, vamos a tener que entrar en conversaciones con Alba Alimentos. Escuchando la presidenta, vemos que Lista se ha dedicado más a todo este tema de escrituración, de legalización de terreno para entrega de escrituras. Correcto. Si esto es así, entendería que con su gestión van a tratar de ampliar el trabajo, de ver otras áreas, de hacer otro tipo de relaciones, y también entendería que están construyendo todo un plan estratégico para el quinquenio. Por supuesto. Si pudiera como decirnos en dónde va a poner los puntos más importantes. Sí, mira, obviamente estamos empezando a trabajar en el plan del quinquenio, pero ahorita tenemos lo del plan de los 100 días, ¿verdad? Que para nosotros es importante y dar una noticia muy importante para el sector femenino, para las mujeres rurales, campesinas e indígenas, que va a ser en nuestra gestión, que le vamos a dar apertura a la unidad de género, que es muy importante, para la asesoría, ¿verdad? Para la aplicación de estos programas de desarrollo agropecuario. Y te digo, estamos trabajando en el plan quinquenal, pero lo queremos hacer en coordinación, ¿verdad? Con el Ejecutivo, estamos esperando los lineamientos, bases importantes, para poder nosotros adecuarlo y dar a conocer en un momento determinado el plan quinquenal propio de la institución. Cuando hablamos de un plan de 100 días, obviamente ya hay también apuntar lado, X o Z proyección. En el caso de otros sectores, por ejemplo, el sector indígena, el sector discapacitado, ¿cómo se va a conectar el ISTA para esto? Sí, mira, nosotros estamos implementando un programa de entrega de escrituras domiciliarias, que pretendemos entregar no más de 3.500 escrituras domiciliarias. ¿Qué significa esto? Significa, obviamente, que vamos a acudir a donde están las familias campesinas para hacerles efectiva la entrega de escrituras, ¿verdad? Para aquellas personas embarazadas, para las personas que tienen algún impedimento para movilizarse, para ancianos, ¿verdad? Y ancianas, o las personas que les dificulta trasladarse a la entrega de escrituras, así como también aquellas personas que económicamente no pueden trasladarse. Entonces, es obligación nuestra, estamos implementando esa estrategia, ese plan de la entrega de escrituras domiciliar, que considero que va a ser efectivo, ¿verdad? Tenemos los medios, pocos recursos, pero tenemos los medios para poderlo ejecutar. También decirte, María Teresa, que tenemos, vamos a implementar la atención indígena de nuestro país. Si no, pues veamos, nuestro presidente hace poco salió del país, ¿verdad? Con ese propósito de darle real, de ver qué política se va a emplear al sector indígena. Nosotros lo estamos haciendo, estamos identificando todos aquellos inmuebles donde están los asentamientos indígenas, para poder llegar nosotros hacia ellos y poderles transferir sus tierras, que históricamente también, pues, es una deuda que tenemos con el sector indígena y que pensamos darle pie en este quinquenio. ¿Esto quiere decir que van a tener que coordinar con otras instancias para también hacer este trabajo? Por supuesto. ¿Ya han tenido, por ejemplo, pláticas, porque ayer la Secretaría de Inclusión Social también decía que van a abordar los adultos mayores, estas personas? ¿Ustedes están teniendo algún tipo de reunión para coordinar estas acciones? Pues mira, honestamente no existe ninguna reunión. Hemos estado coordinando, ordenando la casa, por decirlo así, haciendo algunos ajustes, pero con la entrevista, pues, que dio banda, nosotros nos vemos en la obligación de acercarnos a ellos para poder armonizar, ¿verdad?, para poder crear políticas de efectividad para este sector. Indudablemente, indiscutiblemente, lo vamos a hacer en estos próximos días para poder armonizar, ¿verdad?, ideas y poder, pues, transferirle al sector lo que le corresponde a las mujeres, indígenas, ancianos, etcétera, etcétera. Obviamente, pues, vamos a tener un resultado, un impacto más inmediato coordinando con estas instituciones y te digo, indudablemente, lo vamos a hacer. Cuando ustedes hablan de mapear estos sectores, ¿es que existe en este momento algún equipo o el mapa ya está dado, ya se hizo en el quinquenio pasado? ¿Cómo están realizando esta identificación de sectores, incluso madres solteras? Me comentaba. Claro. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros decidimos entregar las escrituras domiciliares, porque indiscutiblemente algo pasa, ¿verdad?, algo pasa, hemos mandado a nuestros técnicos a verificar, a los jefes de las regionales, en donde de ahí surge la necesidad de hacer las entregas a domicilio por las circunstancias que te estoy mencionando. Hay madres solteras que no pueden dejar a sus hijos solos, no pueden trasladarse a la regional o aquí a la central de la institución, entonces nosotros nos vamos a dirigir hacia ellos. Hay ancianos también con dificultades para poder trasladarse, entonces es nuestra obligación trasladarnos a ellos y hacerles efectiva la entrega de las escrituras. Obviamente cuando nosotros, que ya tenemos identificadas las personas, posteriormente vamos a obtener el resultado de cuáles fueron los impedimentos, ¿verdad?, que tuvieron los diferentes sectores para no ir a recibir sus escrituras y ahí pues vamos a hacer un diagnóstico. Generalmente cuando una institución empieza a operacionalizar su trabajo de otra manera es difícil que la gente sepa. Entonces, ¿de qué manera el ISTA va a comunicar a la población que puede asistir a X o Z lugar? ¿Dónde están las regionales o los lugares del ISTA donde la gente pudiera, a partir de esta entrevista incluso, que vea a la nueva presidenta ir a tocar puertas y decir, mire, a mí tengo tanto tiempo que no me dan una escritura o yo quisiera apoyo en que me capaciten en esto, en lo otro. ¿Cómo puede hacer la población? Mira, a nivel nacional tenemos las regionales, tenemos una en San Miguel, tenemos otra en Usulután, otra en La Paz, Zacatecoluca, otra en Sonzonate, otra en Santa Ana, ¿verdad?, que cubre diferentes departamentos del país. Decirte que la mayoría del sector campesino ya conoce las regionales, bueno, y la central que está aquí a la par del Ministerio de Medio Ambiente. El sector campesino ahí sí no se pierde, ellos conocen perfectamente dónde están ubicadas las regionales del ISTA, muchos de ellos llegan al lugar, piden asesoría, presentan sus solicitudes, ya sea para hacer acreedores de un inmueble o ya sea para tener acceso a los programas de desarrollo agropecuario. Entonces, ahí sí no tenemos nosotros mayor dificultad, el sector campesino perfectamente lo conoce, ¿verdad?, y sí están llegando a las diferentes regionales, incluso a la central, ¿verdad?, para hacer las solicitudes respectivas. Cuando hablamos de estas cinco regionales más la sexta, que es la de San Salvador, que está en el mismo lugar físico que el Ministerio de Medio Ambiente, ¿habrá alguna fecha que se anuncie para próximas entregas de escrituras? ¿Hay algún mecanismo, alguna forma en que lo van a hacer? Sí, nuestros técnicos y las cuadrillas son las que se encargan de trasladar esa información, ellos conocen a dónde vive el beneficiario, en qué caserío, en qué cantón se ubican, y se nos hace fácil, o sea, ubicar a la gente se nos hace fácil, se les entrega la invitación, también tenemos el megafoneo, ¿verdad?, en territorio, para anunciarle, en este caso, a los beneficiarios a dónde va a ser la entrega, bueno, nosotros nos encargamos de todo, de trasladarlos al lugar, de llevarlos nuevamente a sus viviendas, ¿verdad?, y de trasladarlos, pues, al lugar donde va a ser la entrega de escrituras. Entonces, tenemos una logística montada, que está bien estructurada, bien cimentada, y que nos ha dado resultado, ¿verdad?, también, pues, contamos con las amistades locales, en este caso, pues, pensamos armonizar, estrechar lazos con el Ministerio de Gobernación, que también, pues, tiene su parte territorial, con las alcaldías incluso, y con el mismo personal de lista. Entonces, eso sí ha tenido cierta efectividad, es poco raro, la persona que se queda sin entregar su escritura, a excepción de los casos que yo te mencioné, que es nuestra obligación, pues, trasladarnos a los lugares y entregarle su escritura. Seguramente hay personas que tienen todavía algún tipo de conflicto, no solamente desde el quinquenio pasado, sino antes, de dueños que se aprobaron, se apropiaron de tierra de colonos. Yo conozco un caso de un señor que dice, ¿qué puedo hacer?, ¿cómo podemos hacer?, para que esos conflictos de esta persona que nos robó la propiedad a varios colonos, ¿a dónde puede dirigirse?, ¿cómo puede arreglar esta situación? Bueno, mira, en ese caso hay que ver si podemos aplicar la reforma del decreto 719, y hay otros que, obviamente, no pueden ser beneficiarios con este decreto. Para ello, estamos trabajando en un proyecto de ley que nosotros denominamos la reversión del dominio, en el sentido de que hay muchas personas que se les entregaron los inmuebles ya hace muchos años, pero que a raíz de la guerra o del conflicto armado se fueron del país, otros murieron, ¿verdad?, otros en realidad están en posesión, pero la escritura está en manos de otras personas. Entonces, estamos trabajando en ese proyecto. Para, pues, al finalizar, si el señor Presidente de la República, así lo deciden, pues, trasladarlo para su respectiva aprobación a la Asamblea Legislativa, y decirte que no solamente estamos trabajando en ese proyecto de ley, estamos trabajando en otros que lo que van a hacer es oxigenar, y lo que va a hacer es darle agilidad al trámite de la entrega de escrituras que son importantes a nivel nacional y que es importante para nuestro país. Bueno, en el próximo bloque y último de esta entrevista, vamos a profundizar un poco más en lo que significa este decreto 719, y todas aquellas personas que nos escriben preguntando cómo pueden arreglar el tema de las tierras que ya no son suyas y que están en demanda, pues, aquí, en Gente de Opiniones, vamos a intentar darles una respuesta con la presidenta de lista. No nos cambian. Bueno, estamos aquí conversando con la presidenta de lista, y veíamos en las redes que nos pregunta un televidente de cómo poder resolver estos casos en los que sus tierras, desafortunadamente, fueron perdidas por un particular, que eran para X cooperativa, y cómo poder resolver. Si nos habla un poco más sobre en qué consiste este decreto 719 y cómo poder resolver este tipo de problemas. Sí, este decreto surge de conformidad al artículo 105 de la Constitución, que nos habla sobre las asociaciones cooperativas comunales, campesinas, en la cual mandata a realizar un régimen especial o una ley especial. De ahí surge este decreto 719, que se venció en el 2009, si no me equivoco, y fue, como te digo, hasta la administración, pues, del presidente de la Comisión Agropecuaria de ese entonces, del diputado Orestes Hortés, que le dio iniciativa a este proyecto de ley, que ya está vigente y es ley de la República. La verdad es que las cosas que aquí hubo unas reformas, y se llama así a la ley del régimen especial de la tierra, en propiedad de las asociaciones cooperativas comunales y comunitarias, campesinas y beneficiarios de la reforma agraria. ¿Cuál es el espíritu de este proyecto de ley, o de esta ley más bien dicho? Bueno, llevar un control, ¿verdad?, de todas aquellas asociaciones agropecuarias, producto de la reforma agraria, como para poder dar los parámetros, si van a vender el inmueble, bajo qué requisitos, si van a arrendar los inmuebles, bajo qué requisitos, y también, pues, ver la transferencia de aquellas tierras con áreas forestales o con vocación forestal, transferirlas al Ministerio de Medio Ambiente, que también nos da, pues, los parámetros o los pasos a seguir. Pero también lo más importante, como te lo decía anteriormente, es ver cómo los arrendatarios, subarrendatarios, aparceristas o colonos, que se incorporaron como asociados y que nunca se les dio su escritura, pues, hoy ver específicamente, en el caso de los colonos, cómo pueden obtener sus inmuebles. Entonces, el LISTA se presta a este trámite en el sentido de que si las asociaciones o las cooperativas, más bien dicho, determinan de que el colono se le va a dar cierto inmueble, entonces, ahí entra el trabajo de la institución para poder transferir estos inmuebles que por muchos años están esperando los colonos. Prácticamente, es un procedimiento que se establece en este decreto 719, que también entre en juego el dictamen de asociaciones agropecuarias, como para hacer constar, ¿verdad?, que la asociación cumple con el concepto dinámico de cabida para empezar y que no afecte la producción, por lo cual ha sido objeto o creado la asociación agropecuaria. Entonces, la cooperativa como tal. Entonces, esto es importante para nosotros, porque estamos estableciendo un procedimiento que nos va a ordenar y va a evitar que muchas asociaciones o cooperativas decidan de manera arbitraria cómo transferir la tierra a sus beneficiarios o a sus asociados, ¿verdad? Esto ha generado mucho conflicto en el pasado. Hay muchas personas asociadas que se quedaron sin tierra por el manejo que daba la Junta Directiva de las Cooperativas, que sin causa justa, pues, los expulsaban y ahí es donde se iban reduciendo los beneficios, ¿verdad?, y las utilidades y quedaban en manos de unos pocos. Entonces, aquí entra en juego asociaciones agropecuarias, entra el ISTA, ¿verdad?, como tal, para como uno de los requisitos que la ley nos establece, así como también, pues, intervenimos en los dictámenes que las asociaciones hacen o que las juntas directivas de las cooperativas hacen para poder transferir de manera clara y transparente el dominio al resto de las personas asociadas. Entonces, esto es importante en nuestro país. ¿Qué otra institución, además de LISTA, es la encargada de entregar escrituras de propiedad sobre la tierra? Bueno, constitucionalmente, en este caso, es LISTA el encargado de transferir, ¿verdad?, como parte de la reforma agraria al sector campesino, pero también tiene que ver un poco lo que es el Instituto Libertad y Progreso, un poco, a grandes rasgos, ¿verdad?, el ILP, que es una institución del Estado, correcto, que también de una u otra manera, pues, tiene que ver un poco con ese tipo de transferencia de las tierras, pero por ley, por constitución y por la creación de la ley del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ¿verdad?, que es producto de la reforma agraria y algunos acuerdos que se tomaron en el 92, le corresponde, en este caso, beneficiar al sector campesino y beneficiar a aquellas personas que optan o que califican con los diferentes programas ya establecidos en la institución. En esta nueva visión que tiene la presidenta de LISTA para el sector de mujeres, que, bueno, van a formar una unidad de género, ¿qué facilidades van a tener también las mujeres para poder acceder a tierra? ¿Cuál va a ser la política de LISTA? Mira, por el mismo, por la misma idiosincrasia de nuestro sector campesino, por muchos años las mujeres, aún, o pese a que es jefa de hogar, ha sido marginada. Lo vemos todavía en este tiempo que cuando se conforman las juntas directivas de las cooperativas, a un lado están las mujeres, a otro lado están los hombres, los que deciden y los que pueden optar a junta directiva, ¿verdad?, a esos cargos solamente son los hombres, se está orientando en ese aspecto, pretendemos pues dar a conocer la importancia de la equidad de género, pero decirte que también hemos sobrellevado, sobrepasado esa situación, más bien dicho, porque hay cooperativas de mujeres, o sea, ya las mujeres ya empezaron pues a ser autosuficientes, hay cooperativas como por ejemplo las gaviotas, ¿verdad?, que es cooperativa que se dedica prácticamente a la pesca artesanal, es admirable, ¿verdad?, este tipo de cooperativas, cómo es que lo han llevado adelante, entonces para nosotros es importante, hay otras cooperativas también dedicadas pues, ¿verdad?, a la agricultura como tal, y te digo, estamos rompiendo tabúes, entonces estamos dando a conocer que la mujer campesina sí puede, ¿verdad?, que sí puede ser productora en nuestro país siempre y cuando reciba esa orientación y siempre y cuando pues le demos los insumos necesarios para que ellas salgan adelante. En Oriente, cuando yo me fui a presentar en San Miguel, llegaron asociaciones de mujeres, estaban contentas las mujeres, ¿verdad?, porque llegaran nuevamente a la institución, ya hicimos los primeros enlaces para poder brindarles, ¿verdad?, lo que son los alevines, están contentísimas las mujeres y eso es importante. Tengo previsto también entrevistarme dentro de la mesa de trabajo con diferentes asociaciones de mujeres para saber de primera mano cuáles son las necesidades, cómo podemos nosotros aportarle dentro de la institución para sacar adelante, insisto, la economía familiar en el caso de las mujeres, pero ojo, no solo significa de que vamos a beneficiar a mujeres, sino que por equidad también a hombres y lo estamos haciendo. En cada entrega de escrituras hacemos mención de cuántas mujeres se están beneficiando y cuántos hombres se están beneficiando. La brecha la estamos reduciendo, gracias a Dios que se está reduciendo esa brecha y eso es importante para nosotros. Bueno, es una buena noticia, ¿verdad?, para las mujeres, sobre todo muchas de ellas jefas de hogar, que, bueno, solas les ha tocado dar, no solamente de comer, sino de formar a su familia, ¿verdad?, hijos e hijas. Presidenta, háblenos finalmente de cómo va a ser esta entrega de escrituras o cuántas escrituras están pensando dar, ¿de qué va a depender esta entrega? Claro, bueno, al Presidente de la República ya le mandamos pues lo que es el plan de trabajo de los 100 días de gestión de la Administración 2014-2019. Aquí pues van todas las áreas que nosotros pretendemos implementar en este plan de los 100 días y eso para nosotros es importante. Dentro de este plan de trabajo de los 100 días pretendemos entregar al menos 2.000 escrituras solamente en los 100 días a nivel nacional. Probablemente ese número aumente, ¿verdad?, todo va a depender pues de las gestiones que nosotros hagamos. Ahora, decirte los detalles no podría porque es una cuestión que tendríamos que armonizar en este caso con el Presidente de la República, la manera que lo vamos a hacer, a dónde lo vamos a hacer y decirle pues al sector campesino de que esté pendiente, que pronto pues va a tener la buena noticia de adónde, cómo y cuándo vamos a entregar las primeras escrituras en esta gestión. Y en ese plan de los 100 días, además de la entrega de escrituras, ¿qué otra acción está en el entintero para, antes de terminar, de llegar creo que los 100 días, no sé si es el 8 de septiembre, por ahí? Estamos hablando de... Todavía hay tiempo. Sí, mira, dentro de esto, fortalecer algunas relaciones con otras instituciones del gobierno, como te decía, con el CNR, bueno, estamos en plática con el Ministro de Seguridad, ¿verdad?, con el Iniciado Benito Lara, porque también tenemos dificultades que por la situación de la delincuencia nuestras cuadrillas no pueden intervenir, ¿verdad?, en ciertas áreas de conflicto. Estamos platicando con el Ministro para ver cómo nos apoya en ese aspecto. También pretendemos tener pláticas con el Fiscal General de la República por aquellos inmuebles que lindan, que son del Estado y que también tienen relación con nuestros inmuebles a fin de poder agilizar todos esos trámites, poderlos delimitar y poderlos transferir. Actualmente, vamos a tener una relación con la Ministra de Medio Ambiente para hacerle el conocimiento de cuáles van a ser aquellos inmuebles de áreas forestales, ¿verdad?, para poderlas transferir también. Y obviamente, pues, tenemos el apoyo del Ministro de Agricultura y Ganadería, que para nosotros es importantísimo para poder fortalecer la institución en cuanto a infraestructura, en cuanto a la plata y en cuanto al apoyo que podemos tener para poder terminar de implementar todos los programas de desarrollo que estamos implementando. Bueno, en Gente de Opiniones nos encanta dar buenas noticias. Este ánimo que trae la Presidenta, pues, vamos a seguirlo confirmando a lo largo de los próximos días. Esta es la primera, no será la última invitación que haremos. Y, bueno, vamos a ver qué tal esta gestión de una mujer que por primera vez está al frente de esta institución. Agradecemos muchísimo su presencia, Presidenta. Como no, muchas gracias, María Teresa. Un abrazo muy fuerte. Verdad, aprovechar también que ayer fue el Día del Abogado y de la Abogada. Felicidades a todos los colegas de la República. Y espero, retomo, que no sea la primera ni la última vez que estoy aquí contigo, que es un placerazo estar contigo. Bueno, y a usted, amigo o amiga, recuerde que el día de mañana, a las 7 de la noche, una nueva entrevista. Y, bueno, vamos a tratar de traer todas estas caras nuevas del nuevo Gabinete de Gobierno que el profesor Sánchez Serén estrenó a partir del 1 de junio. Muchísimas gracias por su sintonía. Y no se pierdan que viene Alex Nolasco con las noticias. Gracias por ver el video.